¿Qué tal? Muy buen día, les saluda José Sánchez Perales, le doy la bienvenida a su espacio a Business Life. El día de hoy es viernes 24 de marzo de 2017. Lo invito a que hagamos contacto a través de Twitter en arroba Sánchez Perales y en Facebook me puede encontrar con mi nombre. Este es un resumen de las principales notas empresariales, económicas y financieras. Larry Somers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, advirtió en el marco de la Convención Bancaria realizada en Acapulco, Guerrero, que cancelar el Tratado de Libre Comercio entre su país y México, como Donald Trump lo ha amenazado, sería una victoria significativa para China, ya que provocaría una producción menos efectiva en Norteamérica. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, aseveró que Brasil y Argentina son los países con los que México contempla la creación de nuevos acuerdos comerciales en el corto plazo, de acuerdo con el financiero Bloomberg. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de marzo de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.35%, así como una tasa anual de 5.29%. La italiana EMI anunció que tras perforar el pozo Amoca II, en aguas poco profundas de la Bahía de Campeche, en la zona offshore de México, encontró petróleo en varios niveles. Con esto, el recinto se convirtió en el primero en el que una compañía internacional encuentra crudo tras la reforma energética. La californiana Alphabet lanzó en México la herramienta Google Flight, con la cual es posible reservar boletos de avión, monitorear mediante notificaciones cuando los precios suben o bajan en un determinado vuelo y obtener información de las aerolíneas que realizan determinados recorridos. El dólar terminó la jornada en 19.25 pesos, el euro por su parte en 20.67 pesos, el precio de la mezcla mexicana en 40.10 dólares por barril. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores concluyó en las 48.676 unidades, lo que representó un aumento de 0.38%. Quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo muy cordial a la gente de CIS Consultores, en especial a Mauricio Rodríguez Leal, uno de sus altos ejecutivos y de quien tengo la fortuna de ser su amigo, enhorabuena y que sigan trabajando a tope. Muchas gracias por su atención, se despide su amigo José Sánchez Perales, si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube, yo comparta este video, que tenga un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes. ¡Gracias!